¡Prepárate! El tsunami con sabor, si no quieres ir, solo me voy yo Donde quiera que el tsunami va estoy yo, lo sigo aquí en la China o Nueva York Lo mismo llego a pie que llego en Pon, por nada me pierdo que va el vacilón Para el bailador es pura fiesta, y por la cadencia y el sabor El tsunami lleva donde se presenta, todos gozan tanto como yo ¡Prepárate! No te tardes mi amor, si no quieres ir, te voy yo Pues me voy yo Tempranito y solo Juan Ramón llegó Tempranito y perfumado así calado ready, pa' vacilar un montón Tempranito y solo Juan Ramón llegó Con camisa de cuadritos, su chaqueta y su maón Tempranito y solo Juan Ramón llegó Luz María le dijo, vete viva y vacila, tranquila te espero mi amor Tempranito y solo Juan Ramón llegó Siempre combinado con zapatos de charol Tempranito y solo Juan Ramón llegó Solito y solo Juan Ramón llegó Solito y llegó en Pon, Pon ¡Furame a la alerta! ¡Furame a la alerta! ¡Furame a la alerta! ¡Furame a la alerta! Con el tsunami Luis González, Juan Ramón vacila la clave Tempranito y solo Juan Ramón llegó Amigo de Stacy López y Peyotata, Willy Pared y un celo presentó Tempranito y solo Juan Ramón llegó Luz María no llegó, cocinando se quedó Por eso Juan Ramón solo llegó Tempranito y solo Baila que baila y goza que goza Tempranito y solo En clave 2, 3, en clave 3, 2 Caballero 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 Tornito y solo Juan Ramón llegó Tornito y solo Juan Ramón llegó Tornito y solo Juan Ramón llegó Ahí donde está, vacilando un montón Donde está el tsunami Fino bailador, ese buen Ramón Gracias Chalina